El golpe histórico al Topo Chico El golpe que dio la nueva asesoría penitenciaria de Nuevo León al sistema de reclusión en el estado es histórico. Por fin, la bomba de tiempo, fundamentalmente del Topo Chico, parece haber sido desactivada. Tuvimos la oportunidad de ingresar al Topo Chico en 2012 y se evidenció el descontrol de las autoridades. El autogobierno, como esta celda que vemos aquí, protegida por otros reclusos y donde estaba cómodamente un capo del crimen organizado. El hecho de que no existían exclusas ni candados en las celdas y todos los internos se movían libremente por todo el complejo. Todos tenían acceso a tablones, objetos punzocortantes y solicitaban cuotas a los internos que no pertenecían a grupos del crimen organizado. De no pagar, los torturaban. También los humillaban y golpeaban. Como no portaban uniformes, algunos grupos se distinguían por sus playeras, rojas como vemos aquí. En los patios había cocinas y negocios con tanques de gas, los mismos que utilizaron en febrero de 2016 para provocar una riña que dejó 49 muertos. Los que no fueron masacrados a golpes murieron por un incendio provocado en varios módulos. Hubo muchos internos calcinados. Ahora fue otra historia. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de marzo, sacaron 501 internos del sistema Nuevo León hacia penitenciarías federales de Coahuila y Morelos. Fuimos testigos de que reclusos del Topo Chico, Apodaca, Cadereita y del penal femenil fueron sorprendidos, maniatados con cinchos de plástico y divididos en grupos. El operativo fue dirigido por Eduardo Guerrero, asesor penitenciario del estado, el mismo hombre que se encargó de mantener a Joaquín el Chapo Guzmán en prisión, incluso en su traslado al penal de Ciudad Juárez, Chihuahua y posteriormente la extradición del capo a Estados Unidos. Los internos fueron seleccionados por su nivel de peligrosidad y sedición, por sus delitos de crimen organizado y relación con los cárteles del Golfo, Noreste y Zetas principalmente. Pero como siempre, el más volátil y difícil fue el penal del Topo Chico. Desde la noche del martes hasta la mañana del 27 de marzo, se congregaron más de mil efectivos de fuerza penitenciaria, fuerza civil y la cuarta región militar. Lograron localizar armas pulsocortantes ocultas, incluso algunas de fuego. También sacaron toneladas de ropa y objetos personales no autorizados por el reglamento, y los internos fueron uniformados. Se llevó a cabo el traslado para desactivar el siempre peligroso penal del Topo Chico, de donde sacaron 300 de los 501 reclusos. Este capítulo es histórico para un sistema penal colapsado por el descontrol. Veremos si por fin el autogobierno ya fue desactivado. Información Otimex